Nuestro sistema nervioso central está conformado por dos partes principales, inicialmente nuestro encéfalo y nuestra médula espinal. Nuestro encéfalo en la parte, valga la redundancia, en la parte cefálica y nuestra médula espinal ya en lo que corresponde a lo largo de la extensión del cuerpo, a lo largo de nuestra columna vertebral. Cuando nosotros vimos el año pasado lo que corresponde a nuestro esqueleto, nosotros vemos a lo largo de nuestro cuerpo una columna vertebral, entonces en su interior, si ustedes lo recuerdan, esas vértebras tenían un orificio pequeñito. Entonces, en ese orificio, una vértebra tras otra nos permite mantener cubierta y protegida nuestra médula espinal. Entonces, todo este cordón nervioso que nosotros vemos que está a lo largo de nuestro cuerpo, está protegido por la columna y hace parte de nuestro sistema nervioso central. También está el encéfalo, que se encuentra netamente en la parte cefálica, es decir, en nuestra cabeza y en este caso está protegido por el cráneo. Cuando nosotros comparamos un cráneo de un recién nacido con un cráneo de un adolescente o de una persona en estado adulto, vamos a encontrar que ese cráneo no está totalmente compactado, está por secciones, ¿cierto? Esas placas del cráneo como que no están fusionadas. ¿Por qué? Recordemos que en el momento del parto, ¿cierto? El bebé en un parto natural debe salir por los genitales femeninos, en ese caso por la vagina, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente la vagina no se puede dilatar al tamaño suficientemente grande de una cabeza totalmente compacta, ¿cierto? Entonces, eso ayuda a que, digamos, la cabecita del bebé se puede como deformar un poco a la forma del tamaño del conducto en la mamá. Entonces, en un adulto esas placas ya están fusionadas por unas fontanelas, pero en el caso de un recién nacido, digamos que este cráneo es un poco más sensible, ¿listo? Bueno, inicialmente nuestra médula espinal tiene una conexión, si ustedes miran la médula espinal parte de acá, no de la raíz que ustedes ven aquí en color gris, sino de una sección un poco más abajo. Luego, esta raíz no está protegida, digamos, esta raíz está un poco más estrechamente unida a la parte encefálica y digamos que hace parte de algo que se conoce como el tronco encefálico. Esta sección pequeñita es el tronco encefálico y luego del tronco encefálico entonces ya viene la médula espinal. A nuestra médula espinal se encuentran inervadas o conectadas unos nervios que, digamos, se extienden hacia la periferia del cuerpo. Esos nervios que nos ayudan a captar ciertos estímulos o condiciones del entorno en el que nos encontramos. Tiene tres funciones principales. Nuestro sistema nervioso conecta receptores sensoriales con los centros nerviosos. Entonces, hay unos puntos a donde llega la información de los impulsos nerviosos y en donde se indica cuál es la respuesta que se va a generar. Entonces, esa es una función. Otra función es conducir los impulsos nerviosos. Entonces, los impulsos nerviosos van a través de todos nuestros nervios hacia la médula espinal donde se conduce hacia el cerebro, la gran mayoría. Integrar los estímulos para efectuar la respuesta correcta. Recordemos que tenemos cinco sentidos, pero hay sentidos que funcionan de manera conjunta. Entonces, por ejemplo, sentidos como el gusto y el olfato, ¿cierto? Nos ayudan a captar ciertos sabores de los alimentos. Cuando nosotros tenemos gripa, normalmente no percibimos el sabor de algunos alimentos, ¿cierto? No percibimos si el alimento está dulce o si está muy salado, ¿cierto? Porque en ese caso nuestras vías respiratorias tienen ese exceso de mucosidad que no nos permite percibir esos olores o esos aromas que nos ayudan a complementar el sentido del gusto. Adicionalmente, tanto el encéfalo como la médula espinal está conformado por dos sustancias. Una sustancia o materia gris que está formada por dendritas y también por cuerpos o somas de las neuronas que dan como resultado ese color. Y la materia o sustancia blanca que está compuesta por axones que están recubiertos por mielina. Los axones de las neuronas que están compuestos por mielina. Entonces, gracias a la mielina, digamos que reciben o es fácil reconocer que la materia tiene un color más blanco. Precisamente el color característico, por eso se conoce como sustancia o materia blanca. Nuestra primera parte o la primera parte de lo que nosotros tenemos es nuestro encéfalo. En nuestra parte cefálica está conformada por toda esta masa que es el cerebro. Toda esta de acá. Que tiene algunas estructuras particulares. Este que es el tronco o tallo encefálico. Después del tallo encefálico viene aquí la médula espinal, pero pues ella no hace parte del encéfalo. Esa es otra estructura. Y aquí el cerebelo. Entonces, vamos a ver que el cerebro tiene como función controlar algunas actividades que son sensoriales, motoras, el razonamiento, la memoria, la inteligencia. También la parte artística, la expresión del lenguaje. ¿Cierto? Entonces, más adelante vamos a ver qué sección de nuestro cerebro se encarga de cada una de esas funciones. Acá está nuestro tronco o tallo encefálico que tiene una función integral. Digamos, es el punto donde se comunican o por medio del cual se perciben y se envían señales de nuestro cerebelo y también de nuestro cerebro junto con la médula espinal que se encuentra más abajo. ¿Listo? Entonces, es un centro integrador o un punto de comunicación de esas tres estructuras. Y el cerebelo, que es un órgano que también pertenece al sistema nervioso central. Si nosotros tuviéramos en este corte longitudinal del encéfalo, en la cara de la persona a la que pertenece, veríamos que esta parte corresponde a la frente, más o menos por aquí estarían las vías respiratorias, por aquí estaría la boca, ¿cierto? Entonces, esta es la parte anterior del encéfalo y esta es la parte posterior. Aquí estaría más o menos la nuca, el cuello, ¿cierto? Si nosotros recordamos en nuestro cráneo, esta es la parte occipital del cráneo, ¿cierto? Entonces, aquí se va a encontrar lo que corresponde al cerebelo en la parte posterior y se encuentra unido al tronco encefálico por un pedúnculo pequeño que es cerebeloso. Entonces, ya vamos a ver más adelante cuál es la función de cada uno en el sistema nervioso central, en esa captación y respuesta a esos estímulos. Entonces, inicialmente para que nuestro sistema nervioso funcione correctamente, necesita estar protegido. Como ya lo vimos, en la parte encefálica, la protección va por cuenta del cráneo. Entonces, el cráneo contiene, bordea, protege a la parte encefálica, al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico, a esta primera porción. Y de aquí en adelante, la protección de la médula espinal va por cuenta de las vértebras. Adicional a eso, hay un líquido que se encuentra tanto en la médula espinal como en el encéfalo que los protege de movimientos bruscos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos corriendo, no sé si de pronto alguno tiene alguna anécdota que recuerde de una caída siendo niño. A veces uno niño corre por todo lado y en algún momento se tropieza. Entonces, esos golpes fuertes que uno se da pueden afectar a esta masa blanda de nuestro cerebro o de nuestro encéfalo. Entonces, digamos, el sistema que lo protege es el líquido cefalorraquidio, ya que funciona como un amortiguador, ¿cierto? Igual que el bebé cuando nosotros veíamos el año pasado, el bebé está contenido en una gran porción de líquido, ¿cierto? Y ese líquido hace que cuando yo corro mucho, el bebé se va a mover, pero no se mueve tan bruscamente. En el caso del cerebro, va a hacer el mismo proceso. Es un líquido que, en el que se mantiene el cerebro, no va a presentar ninguna lesión o no una lesión tan fuerte, ¿cierto? Y además de eso, ese líquido contiene algunos nutrientes. Recordemos que el cerebro necesita oxigenarse, necesita nutrientes, necesita energía. Por eso nosotros consumimos alimentos a diario para tener nuestras neuronas activas, para tener bastante ánimo y para recordar algunas cosas. Y ese líquido cefalorraquidio se produce en unas estructuras que se encuentran en el interior del encéfalo, se conocen como plexoscoroides. Esos plexoscoroides se encuentran en unas cavidades llamadas ventrículos y son un conjunto de capilares sanguíneos donde se produce ese líquido cefalorraquidio y donde se va filtrando la sangre. Entonces, sencillamente, digamos que a nuestro cerebro ingresa un cierto porcentaje de sangre que luego se va filtrando por esos plexoscoroides y se va produciendo el líquido cefalorraquidio que circula de la forma en la que vemos en el esquema de la parte inferior. Entonces, aquí vemos esto que está en rosadito, que se ve arrugadito, son los plexoscoroides. Esto que está en café son las cavidades que son llamadas ventrículos. Hay cuatro ventrículos en total. Entonces, en esos ventrículos se va a producir el líquido cefalorraquidio. Va a circular de este modo, como se ve acá. Luego desciende por el tronco encefálico. Esto va bajando aquí hasta llegar a la última vértebra, a la última parte de nuestra médula espinal y vuelve a subir al cerebro para ser filtrada. Asimismo, como lleva nutrientes, también va recogiendo los desechos. Recordemos que en su biología de séptimo ustedes vieron en las rutas metabólicas de las biomoléculas, como las proteínas, como también los carbohidratos y los lípidos, se van produciendo desechos. La mayoría, en su mayoría se produce dióxido de carbono. Entonces, eso también va saliendo y se va llevando al torrente sanguíneo para que se pueda expulsar. Entonces, esos desechos también se recogen y se expulsan. Adicionalmente, otro sistema que tenemos de protección corresponde a unas capas. Entonces, son capas de tejido. Si nosotros pudiéramos hacerle un corte a una parte cefálica, lo primero que nosotros vamos a encontrar en la parte más externa es piel. Una capa, una cubierta de piel, ¿cierto? Luego viene una capa dura, que es ósea, corresponde a nuestro cráneo. Y luego vienen estas capas de meninges, que son en total tres. Esta que es la dura madre, luego viene el adagnoides, y esta que está más en contacto con la corteza cerebral, corresponde a la pia madre. Entonces, son capas que protegen y que cubren nuestro sistema nervioso central. En esta imagen solo la vemos en la cabeza, en la parte cefálica, pero también se encuentra a lo largo de la médula espinal. En el caso de la dura madre, hay una condición especial en la médula espinal. En esa médula hay un espacio entre la parte ósea, pues no del cráneo, porque en ese caso hablamos de la médula espinal, sería de las vértebras. Hay un espacio entre la vértebra y la primera capa de la meninge, de la dura madre. A ese espacio se le conoce como un espacio epidural. ¿Alguien recuerda o alguna vez ha escuchado la palabra epidural? Sí, profesor. Si no estoy mal, es una inyección que les ponen a las embarazadas para que el parto sea como más suave y no resuelva tanto. Exacto, muy bien. Entonces, volviendo al parto, ¿cierto? La cabeza de un bebé debe caber por el conducto vaginal. Entonces, la cabeza de un bebé, por más bebé que sea y por más pequeñito que sea, es lo suficientemente grande como para generar todo el dolor en un parto natural. Entonces, ¿qué pasa? Que entre ese espacio, digamos, la inyección que les colocan se llama epidural, no porque contenga una sustancia epidural, sino porque se coloca en el espacio epidural. Entonces, aquí está el cráneo y luego viene la dura madre, que es la capa más externa de las meninges. Y ese médico debe ser lo suficientemente preciso para que la inyección llegue justo en ese espacio. Ni en el aracnoides, ni en la pia madre, ni en la médula espinal. Se coloca justamente en el espacio entre la dura madre y la parte ósea, la parte de la vértebra. ¿Listo? Entonces, es una condición que nosotros vamos a ver familiarizada cuando estemos en contacto con una persona en estado de embarazo. Luego vamos a encontrar el aracnoides, que es una capa más delgada y se ubica entre las dos capas, entre la capa de la dura madre y la capa de la pia madre. Luego encontramos a la pia madre. Esta pia madre, digamos, que se encuentra más aferrada y más adherida, en este caso, en esta imagen, a la corteza cerebral y en la médula espinal. Entonces, digamos que ella tiene contacto estrecho con este sistema nervioso. Entonces, digamos que entre este aracnoides y también entre la pia madre, entre estas dos capas, vamos a encontrar un espacio. En ese espacio vamos a encontrar que allí se encuentra circulando el líquido cefalorraquidio. A este espacio se le conoce como espacio subaracnoideo, sub por debajo y aracnoideo del aracnoides. Entonces, por debajo del aracnoides. Entonces, es un espacio subaracnoideo por donde nosotros encontramos normalmente el líquido cefalorraquidio en circulación. ¿Listo? Entonces, esas son las tres capas de protección que tiene. Unas son las meninges, que son tres, y se encuentran en este orden. Duramadre, la más externa, luego la aracnoides, que es la capa media, y finalmente la pia madre. Entonces, tenemos meninges, tenemos líquido cefalorraquidio, y también tenemos una protección más fuerte, que es una protección más física, que se refiere a lo que es la parte ósea, el cráneo o las vértebras. Así mismo, una condición particular, ya viendo lo que corresponde estrictamente a nuestro cerebro, hay una condición en el cerebro que nosotros de pronto, al verlo en un cerebro real, vamos a reconocer que la superficie o la textura de ese cerebro no es totalmente lisa. Nuestro tejido, o esta masa de nuestro cerebro, no está totalmente plano. Tiene unas curvaturas, tiene unos pliegues. Si nosotros desdobláramos esos pliegues y los dejáramos lisos, vamos a ver que la superficie es bastante extensa, ¿cierto? Pero resulta que nuestro espacio, nuestro cráneo es bastante pequeño. Entonces, digamos que es un modo de adaptación y de evolución que nosotros hemos desarrollado y vamos a encontrar que todos estos pliegos, todos estos pliegues se llaman o corresponden en biología y en anatomía a circunvoluciones. Entonces, son pliegues llamados circunvoluciones. Y son típicas de la textura en el... Entonces, adicionalmente, si nosotros tenemos esta vista superficial de nuestro cerebro, si la vamos a observar por encima de lo que corresponde a la parte superior de la cabeza, aquí vemos la nariz, la parte respiratoria y la parte de los ojos, ¿cierto? Entonces, vamos a reconocer que nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Se encuentra dividido por una cisura longitudinal. Se conoce como cisura a una división que hay en nuestro cerebro que corresponde a una hendidura profunda. Entonces, es una hendidura que va hasta el centro. Si nosotros vemos en la imagen de la derecha, es una cisura que va hasta el fondo, hasta la parte interior de nuestro cerebro. Y no es que haya, en esta imagen no se hizo un corte, sencillamente se movió o se abrió lo que corresponde a esta parte cefálica y nos llevó hasta el fondo, la parte más interna, donde encontramos un cuerpo calloso. Este cuerpo calloso corresponde a la parte integradora entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, digamos que si algo se captó del hemisferio derecho, alguna información, algún estímulo, algún impulso nervioso llegó a nuestro hemisferio derecho, la información se comparte o se integra para generar una respuesta en relación al movimiento o a la secreción de alguna glándula. ¿Listo? Entonces, reconocemos dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, divididos por una cisura longitudinal. Vamos a encontrar más adelante que en nuestro cerebro hay varias cisuras, pero esta es, digamos, la cisura mayor o la más profunda y la más extensa que divide en dos partes exactamente iguales a nuestro cerebro. Y están conectadas por el cuerpo calloso en su parte interna. Este es una vista de perfil de nuestro cerebro. Entonces, aquí vemos la parte de un hemisferio izquierdo. De este lado tenemos un lóbulo frontal que está separado del lóbulo parietal por otra cisura, una cisura de Rolando. Estos nombres ya son un poco más comunes que los anteriores. Y vamos a encontrar un lóbulo temporal que está hacia la altura del oído, un poco más arriba, que corresponde al lóbulo temporal y está dividido del lóbulo frontal por la cisura de Silvio. Es una cisura que se extiende hacia lo largo del lóbulo temporal. Y en la parte posterior de nuestro cerebro vamos a encontrar el lóbulo occipital. Entonces, si ustedes lo recuerdan, cuando vimos el año pasado, las partes del cráneo se parecen mucho, ¿cierto? Entonces está el lóbulo frontal, de la parte frontal del cerebro, la parte temporal parietal y también la occipital, pues sencillamente los lóbulos reciben los mismos nombres. Aquí tenemos nuevamente a nuestro cerebelo y finalmente a nuestro tronco encefálico. Un dato importante es que el cerebro en estado adulto, en un adulto humano, pesa 1.400 gramos aproximadamente y controla todas las actividades sensoriales y motoras, el razonamiento, la memoria y también la inteligencia. Aquí tenemos algunas estructuras. Si nosotros dividimos las dos secciones, los dos hemisferios, y este es nuestro hemisferio derecho, vamos a encontrar estructuras que conforman a nuestro cerebro. Inicialmente vamos a ver a lo que corresponde a nuestro tálamo. El tálamo es esta parte pequeñita que vemos aquí, que está por debajo del cuerpo calloso. Miren el cuerpo calloso aquí, que es la parte que integra el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. El cuerpo calloso mide cerca de 3 centímetros de longitud. Vamos a ver que está conformado por sustancia blanca y también sustancia gris. La sustancia gris que está cubierta parcialmente por sustancia blanca, lo que quiere decir que internamente tiene dendritas y tiene soma o cuerpo de las neuronas y externamente va a tener axones con mielina, por eso se ve de color blanco. Es una estación de relevo de la información sensorial, ya que las neuronas que llevan este tipo de información, con excepción de las vías que conducen la información olfatoria hacia la corteza cerebral, establecen sinapsis con las neuronas del tálamo antes de que la información sea llevada a la corteza cerebral. Entonces digamos que la información que va llegando al cerebro se va procesando aquí, a excepción de la información del bulbo, del glomérulo olfatorio. Entonces se hace una recepción aquí de ese tipo de información que llega de nuestros sentidos. Se encuentra por debajo de los ventrículos, aquí está el ventrículo lateral, aquí hay otro ventrículo, aquí está el cuarto ventrículo, entonces recordemos que los ventrículos son cavidades donde se encuentran los plexos coroídeos que están formando el líquido cefalorraquídeo. Más abajo vamos a encontrar a este que es el hipotálamo, el hipotálamo se encuentra por debajo del tálamo, vean el tálamo aquí, aquí está el hipotálamo, se encarga de mantener el equilibrio interno del organismo a través de muchos mecanismos. Entonces uno de los mecanismos es el funcionamiento de la principal glándula endocrina que es la hipófisis, esta pequeñita que se encuentra aquí. Nosotros vamos a ver más adelante en el sistema endocrino cómo se producen esas hormonas y en respuesta a qué se produce cada una. Esta hipófisis tiene una función hormonal, se encuentra en el cerebro, pero no tiene ninguna función del sistema nervioso. ¿Listo? Este hipotálamo también regula el balance de los fluidos corporales, también de la temperatura corporal, controla el apetito y la saciedad. Entonces digamos que nosotros con el tiempo aprendemos a controlar o le estamos enseñando el cuerpo, nos estamos adaptando a controlar la saciedad, con qué alimentos saciamos nuestro apetito. ¿Listo? También controla el comportamiento sexual y el comportamiento afectivo. De este lado, bueno, tenemos al cerebelo y también tenemos nuevamente a nuestro tronco encefálico. Esta es una vista posterior, perdón, una vista anterior de nuestro cerebro. Entonces es como si estuviéramos viendo una persona de frente, pero le hubiéramos hecho un corte transversal a su cerebro. Entonces, primero, inicialmente vamos a ver la corteza cerebral. Entonces la corteza, como su nombre lo dice, es la capa más externa de la superficie del cerebro, exceptuando las meninges, sacando las meninges de acá. Entonces, vamos a ver que la zona más externa corresponde a sustancia gris o materia gris. Es la zona externa del cerebro donde residen las áreas sensoriales, primarias, motoras y de asociación. Tiene un espesor entre 2 y 5 milímetros. Esta está conformada por millones de células nerviosas que corresponden a cuerpos de o somas de las neuronas y también a las dendritas. Y luego vamos a encontrar en todo su interior materia o sustancia blanca. Esta sustancia blanca pues está ubicada debajo de la corteza cerebral o de la sustancia gris está conformada por axones que están recubiertos de mielina. Más en su interior nuestro cerebro se encuentra formado por un núcleo subcortical. Digamos que se conoce como núcleo, es como si fuera una pequeña isla donde vamos a encontrar materia gris. Entonces, en este caso esta es digamos que lo lógico es que externamente nuestro cerebro está formado por corteza cerebral que tiene materia gris, luego viene la materia blanca, pero internamente vamos a encontrar materia gris, una pequeña porción de materia gris. Y en este núcleo subcortical participa en la planificación y la programación de algunos movimientos, especialmente los que se realizan de manera automática e inconsciente. Adicionalmente tenemos aquí nuevamente nuestro ventrículo, este es el tercer ventrículo, que es una cavidad donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Nuevamente nuestro cerebelo, ¿cierto? De la misma forma también está conformado por materia gris y por sustancia blanca, lo vamos a ver más adelante, y nuestro tronco encefálico. Este es el cerebelo, entonces haciéndole un corte transversal, vamos a encontrar que está cubierto por una pequeña capa de sustancia gris, se conoce como corteza cerebelosa. En el caso del cerebelo hablamos de corteza cerebral, en el caso del cerebelo hablamos de corteza cerebelosa. En su interior vamos a encontrar sustancia blanca, ¿cierto? Formado por axones cubiertos de mielina y en la parte de la corteza cerebelosa o la corteza externa en el cerebelo está conformada también por células que se conocen como células de Purkinje. Esas células de Purkinje digamos que integran la información motora y también informa sobre la posición del cuerpo. Tiene tres funciones importantes. Controla la ejecución de los movimientos finos y coordinados como correr, caminar, escribir, algo tan fino y tan preciso como enhebrar una aguja, trazar líneas, los movimientos de la boca que permiten hablar, mantiene también el tono muscular y la postura corporal, procesa la información proveniente del oído interno relacionada con el equilibrio del cuerpo. Si nosotros lo recordamos cuando vimos los sentidos allá en séptimo en el oído se encuentran dos líquidos, ¿cierto? La endolinfa y la perilinfa. En el caso de una, pues digamos que funciona para emitir las vibraciones y la función sensitiva de oír y la otra funciona para mantener digamos que es un líquido que cuando nosotros nos movemos ese líquido también se mueve, entonces si son movimientos muy bruscos, muy rápidos y muy fuertes genera mareo, uno pierde un poco el equilibrio, hay personas a las que les da vértigo, entonces ese líquido es bastante importante ahí y su función está relacionada o interpretada por nuestro cerebelo y aquí vemos al tronco encefálico, de este lado vamos a ver que hay una pequeña conexión, ¿cierto? entre el cerebelo y nuestro tronco encefálico que nos mantiene integrando el encéfalo, es decir, la parte del cerebro, el cerebelo y también la médula espinal para coordinar sus funciones correctas. Finalmente tenemos al tronco encefálico, entonces el tronco encefálico es desde la parte más interna, aquí está cerca a lo que corresponde a la hipófisis, a un ventrículo, por aquí está el hipotálamo, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar inicialmente lo que corresponde al mesencefalo, el mesencefalo que es la posición superior del tronco encefálico y también se conoce como cerebro medio porque se encuentra en la parte media del cerebro. Tiene estructuras llamadas pedúnculos cerebrales que establecen la comunicación entre el cerebro y la protuberancia anunal. Entonces esta protuberancia anular corresponde a la parte media del tronco encefálico, es la sección que le sigue en el tronco encefálico. Entonces esta protuberancia cuando hablamos de una protuberancia hablamos de que es algo que se ensancha o que se proyecta o que es más grande. En este caso esta protuberancia se encuentra por encima de esta sección que corresponde al vulvo raquidio o médula oblonga. Entonces está constituida por algunas fibras nerviosas que conectan con el cerebro y el cerebelo. Entonces aquí ella integra la parte del cerebro y la parte del cerebelo. permite integrar distintas zonas del encéfalo. En el caso del vulvo raquidio está constituido por la continuación o digamos constituye la continuación de la médula espinal. Entonces recordemos que a continuación de este vulvo raquidio vemos la proyección de toda la médula espinal a lo largo de la columna vertebral. Entonces mantiene una conexión de esa médula espinal con lo que corresponde a la parte encefálica. Está formado por sustancia blanca en el exterior y sustancia gris en el interior. En su zona anterior en la parte más superior la sustancia blanca forma prominencias llamadas pirámides que son haces de fibras nerviosas que se dirigen a la médula espinal provenientes de la corteza cerebral. En esta zona el 80% de las fibras nerviosas piramidales se cruzan. Entonces aquí hay un fundamento muy importante que nosotros vamos a ver más adelante en relación a las funciones de los diferentes lóbulos en el cerebro. Hay una razón esta es la razón importante por la cual nuestro cerebro en el hemisferio derecho controla el movimiento y las funciones de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio en su parte izquierda el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro controla el funcionamiento y el movimiento de nuestra parte derecha del cuerpo. Entonces precisamente porque estas fibras nerviosas piramidales se cruzan entonces aquí también se cruza la información lo que viene del lado derecho la información que viene del lado derecho del cuerpo se envía y se procesa en la parte izquierda del cerebro y la información que viene del lado izquierdo del cuerpo se procesa o se va almacenando en la parte derecha de nuestro cerebro entonces precisamente por esta razón es que nuestro cerebro funciona de esa forma aquí también se encuentran tres centros de integración neuronal que controlan la respiración la función cardiovascular y el diámetro de los vasos sanguíneos ya con esto tenemos suficiente información en relación a lo que corresponde a nuestro sistema nervioso central para que podamos elaborar lo que corresponde a nuestro encéfalo que vamos a hacer ahora con plastilina se se URite de la c Gracias.